Bien, y vamos a continuar nosotros con más de Hola El Salvador y saben, seguimos en el mes de marzo y eso significa que seguimos celebrando, ¿verdad?, el mes de la mujer, seguimos homenajeando, conmemorando este día tan especial que fue el pasado 8 de marzo y para eso hay que hablar también de la importancia de la salud en la mujer, para eso hay una jornada de salud acá en Naturalma, donde ustedes ya conocen, ya les hemos hablado un poquito y nos acompaña la doctora Paula Buritica, con quien le vamos a preguntar, ¿verdad?, ¿qué promociones podemos encontrar en Naturalma, esta jornada de salud también en el mes de marzo, para que las mujeres también nos podamos cuidar y prevenir cualquier tipo de enfermedad? Muchísimas gracias por la invitación, como siempre, claro, estamos todavía celebrando el Día de la Mujer y que no es un día, es todos los días que tenemos que cuidar nuestra salud, especialmente la de las mujeres y de eso se trata esta jornada de salud muy, muy especial que tenemos en Naturalma, donde estamos llevando a cabo la jornada de salud que ya incluyen los exámenes, los especialistas, los resultados y las pruebas de laboratorio, de eso se trata la jornada de salud y hay muchas pacientes que nos preguntan, bueno, ¿cuánto cuesta la jornada de salud?, doctora, quiero llegar, entonces hay que recordarle mucho a los pacientes que la consulta cuesta 20 dólares, pero eso ya incluye los especialistas, los exámenes, las pruebas de laboratorio, las entregas de resultados y la guía nutricional, dependiendo del problema de salud de la paciente que llegue con nosotros, esta jornada de salud especial la estamos realizando por el mes de marzo, en este mes tan especial de la mujer y especialmente para prevenir enfermedades muy importantes que nos aquejan a nosotras las mujeres y es que vamos a hablar un poquito de las hormonas, el descontrol hormonal, como nos afecta en cualquier edad, cuando estamos empezando a desarrollar nuestro periodo menstrual en la etapa de la adolescencia, con el proceso de la menstruación, hemorragias, los ovarios poliquísticos, los problemas en la piel como los barros, las espinillas y muchas mujeres cuando de pronto quieren quedar en estado de gestación pero no lo pueden conseguir, o sea hay problemas de fertilidad y también para mujeres que están pasando por el proceso de la menopausia y por supuesto pues tienen un proceso bastante complicado, entonces todo esto va en relación con las hormonas, con el descontrol hormonal, muchas mujeres a veces quieren bajar de peso y cuesta un poquito realizarlo a través de las dietas, del ejercicio y es porque tienen las hormonas alteradas, muchas mujeres que llegan a desarrollar cáncer en los ovarios, cáncer en la matriz, cáncer de cuello uterino o de seno y siempre ha habido un historial anterior de que tienen las hormonas alteradas, entonces hay que cuidar muchísimo la salud de las hormonas, tener las hormonas en orden para que no nos vaya a ocasionar un problema de salud a futuro como los que acabamos de mencionar. Sí, sin duda alguna es muy importante y nosotros entre mujeres nos entendemos, ¿verdad? Y sabemos que podemos contar con Naturalma también para prevenir cualquier tipo de enfermedad y prevenir estos de controles hormonales, ¿qué puede pasar si yo no cuido de esto, doctora? Si no cuidamos las hormonas, ahí es donde pueden aparecer problemas muy graves, como lo es el cáncer, como lo mencioné anteriormente, pero también si tenemos el descontrol hormonal y no nos cuidamos, entonces el proceso de la menopausia sí puede ser bastante complicado. También pueden haber alteraciones en el sistema nervioso central, como por ejemplo el insomnio, las migrañas, en los problemas de vértigo, mareo, zumbido en los oídos o problemas que a veces minimizamos, como lo son el estrés, los nervios, la ansiedad o la depresión. Muchas mujeres que están pasando por el proceso de pronto de ansiedad, de depresión, de problemas emocionales, van relacionados con las hormonas. Y muchas veces como ignoramos esta parte o de pronto no tenemos mucho conocimiento, pues a veces pensamos que son cosas externas, pero mucho de la culpa, del problema de la depresión y la ansiedad va relacionado con las hormonas. En Naturalma, cuando nosotros realizamos los exámenes y especialmente el examen Bioscanner 3D, analizamos cómo está el sistema circulatorio, los huesos, los órganos internos, el sistema nervioso central y las hormonas. Entonces le vamos a indicar a la paciente si puede sufrir alguna enfermedad a futuro, cómo están los órganos internos actualmente y cómo se debe cuidar para prevenir la aparición de enfermedades a futuro. Hay que recordar que la jornada de salud la tenemos tanto en San Salvador como en San Miguel. Estamos atendiendo con muchísimo gusto aquí en San Salvador, en la 75 Avenida Sur, número 210, Colonia Escalón, con fuentes de Beethoven. Y en San Miguel les vamos a estar esperando a todas en nuestra jornada de salud del mes de marzo, en calle Los Naranjos, Colonia Ciudad Jardín, casa número 31, ubicados una cuadra arriba de Domino's Pizza de la Roosevelt. Ahí estamos para atenderles y servirles. Entonces recuerden que la consulta cuesta 20 dólares y ya les incluye la atención de los especialistas, el examen BioScanner 3D, pruebas de laboratorio, entrega de resultados y la guía nutricional. Hay muchas pacientes que necesitan pasar con un especialista, pero de repente el especialista puede remitirla con otro compañero, entonces por supuesto que ya va incluido, no tiene que pagar extra. Igualmente los exámenes o pruebas de laboratorio también van incluidos dentro de esos mismos 20 dólares, es decir, no tiene que pagar adicional porque de eso se trata la jornada de salud. Cuenta con todos los especialistas Naturalma para que usted lo tome en cuenta y para que le faciliten también el proceso de cualquier detección que pueda haber en estos momentos. Ya que hablábamos de hormonas, doctora, ¿a partir de qué edad podemos llegar a Naturalma? ¿Puede ser que de repente mi hija acaba de tener su primera menstruación o yo que de repente pueda estar ya en proceso de menopausia? Sí, hay muchas mujeres que van acompañados de sus hijas y es muy importante porque siempre he recalcado también la educación y la educación sexual no es solamente cuando hablamos de estos problemas, sino también del desarrollo de nuestro cuerpo, la evolución que nosotras como mujeres vamos teniendo. Entonces, niñas a partir de los 12 años pueden llegar con nosotros a Naturalma y por supuesto de cualquier edad o cualquier padecimiento, problemas de fertilidad, descontrol hormonal, ovarios poliquísticos, proceso de la menopausia o enfermedades preexistentes como lo de la diabetes, tiroides, presión arterial elevada, venas, várices que también nos aquejan a nosotras las mujeres. Por supuesto que pueden llegar con nosotros a Naturalma en San Salvador o San Miguel y es muy importante que aparten el espacio al 76-01-06-96, 76-01-06-96, jornada de salud para todas las mujeres en este mes de marzo. ¡Qué buenísimo! Aprovechar esta jornada de salud para todas las mujeres como la doctora ya lo mencionó, acérquense a Naturalma, ya mencionó las sucursales y de repente hay alguien, algún hombre también, que quiera visitar Naturalma, también están disponibles, hay para todos. Sí, claro que sí, la jornada de salud es muy especial para las mujeres porque hablamos de este mes tan importante, pero también hay muchas personas que van en pareja, caballeros que nos visitan bastantes por problemas de la próstata, insuficiencia renal, siempre lo he mencionado que en Oriente, por desgracia, son muchos los pacientes con insuficiencia renal o que ya tienen problemas renales, entonces por supuesto cualquier problema de salud lo estamos atendiendo en Naturalma, San Salvador y San Miguel. ¿Cómo están en redes sociales? En redes sociales nos encuentran como Naturalma, San Salvador, tanto en Facebook como en Instagram y a mí me encuentran como doctora Paula Buritica. Me encanta doctora, muchísimas gracias por la invitación. A ustedes por la invitación, gracias. Vamos a continuar nosotros con más de Bola El Salvador, siempre tenemos noticias de entretenimiento también, veamos la siguiente.